qué temita más es stalker este no? buenas tardes gente de youtube como están? vamos a pasarnos el metro 2033 gracias Nori porque me la categoría un poco random full random pero bueno me apetece mucho pasarme el metro la verdad ya les digo estoy con estoy con ganas de un shooter survival ruso tengo ganas de jugar al stalker básicamente tengo ganas de jugar al stalker pero como el stalker todavía no salió y al stalker 1 me lo quiero pasar cuando cuando como se llama? más cerca del stalker 2 entonces pero te voy a hacer así o sea en agosto probablemente así que vamos a hacerlo en metro shooter ruso boludo literalmente shooter ruso literalmente shooter ruso así que vamos a jugar me tengo muchas dudas sobre el sonido sonido no sé qué tan alto que tan bajo estará le voy a bajar un pelín así en general y después si está muy alto lo vemos qué buen menú me encantan los menús interactivos boludo son una locura mi cámara la voy a subir supongo también la dejo ahí la dejo ahí de momento en fin nueva partida supervivencia y voy a jugar normal lógicamente voy a jugar normal nada es que hay que jugar en ultra hardcore no me rompo la pelota voy a jugar normal subele un poco el brillo estoy en stream listo lore gente presten atención está bajísimo está muy alto está muy bajo el mono ¿cómo andas? se me voy querido ¿te da tranquilidad? ¿te da tranquilidad? no sabiendo que vamos a salvar nuestro mundo o enviárselo hacia abajo shooter ruso boludo es que te das cuenta de las voces shooter ruso tengo ganas de jugar un shooter ruso le voy a subir un puntito al volumen que está bajísimo si me voy querido ¿cómo andas pipito tranquilito? muchas gracias por la raid bienvenidos bienvenidos vamos a pasarnos esta wea ahí más o menos estará bien les cuento yo el metro no tendría que poner las voces ¿tendrías para poner las voces en ruso? opciones dificultad no tiene idioma de texto a lo mejor el menú principal vemos después si podemos poner las voces en ruso sería gracioso la verdad ese juego me jugué la mitad les cuento y no me lo termina me apetece me apetece pasármelo cada muerto un shot de vodka cada muerto un shot de vodka me gusta ¿por qué solo jugás juegazos? es mi primera no, no es mi primera vez en estos shooters pero no me las pase vamos para allá no se puede cambiar el FOB estuve viendo siento que el FOB está como muy no me gusta el FOB del juego y no vi que se pueda cambiar pero bueno para el que no conozca a Metro que dudo que sean muchos de ustedes va de esto y me encanta se ve bien, ¿no? se ve re bien para ser antiguo metro va de esto que están a punto de ver creo que es la clase de juego donde ahorras balas más que pegar mucho tiro ¿no? o sea, vamos a ayudar un poquito pero creo que es la clase de juego donde no gastas muchas balas al pedo vamos a dejar que vamos a dejar que te puedes encargar vos tenés tremendo si, se puede encargar el se puede encargar el muchacho tranquilamente mira como se encarga ahí va ¿para qué vamos a gastar? tenemos escuchame tengo 60 balas chaval míralo míralo claro, si me atacás a mí, sí si no él te excusa sí hace mucho que no juego un shoot en primera persona a lo mejor tengo mala puntuera ¿te ayudo, mi pana? se escucha bien ahí, ¿no? va a ser la trilogía máxima dificultad no 150 horas mira que es es muy stalker es muy stalker esto y me encanta es exactamente lo que quiero cine se ve bastante bien para hacer un juego también bastante, bastante bien se ve para ser ¡eh! casi me pisa el banana bastante bien se ve para ser viejo por ahí los shooters tienen que jugar sin inglés me gustaría poner las voces en ruso igual sería bastante jocoso me parece casi me pisa el banana este 100% un montón de muchísima estampida boludo esta es la que mató a Mufasa ¿Cuánto sale este juego? ¿No lo doy? No creo que salga mucho, pero es un juego viejo Ya le doy un juego viejo Es como el Call of Duty de hace 20 años Es el Call of Duty ruso Y contra monstruos Bueno, esa es la descripción del metro Buenas Marca las pelotas, porque me están atacando Me quedé sin balas ¿Me proteges? Hola lindo, ¿me proteges? Me quedé sin balas Me proteges papi, me quedé sin balas Por favor Me das una mano por favor Me quedé sin balas Dame una mano pipí Está bien, es una muerte Ocho días antes 20 años No había imaginado Lo que seguiría en la mañana Que mi amigo de mi hermano Hunter Llegó a la barricade Vax Exhibition Vamos 30 dólares de los metros Mira Yo estoy con los Redux Que entienden que son remakes Cada vez es un remake igual Por eso se ve también Porque no es El juego original No sé en qué año salió el remake Pero se ve bastante, bastante lindo Se ve bien el stream, ¿no? El Season Pass Este juego nunca tuvo Multiplayer, ¿no? Shooter Multiplayer Como un COD Como un Team Deathmatch Creo que no Esto es 8 días antes De lo que haga mejor Partió Lo que vi de este juego Un poco a lo recién Debil Las balas Son importantísimas Es uno de esos juegos Es un estilo shooter Supervivencia No es como un COD Que pegás tiros a lo loco En este juego Te quedás sin balas Te quedás sin recursos Cosas así Y cagaste realmente Puedo apagar las luces Creo que Buenas Qué feo que sos ¿Estás bien? Esos feo No puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Aquí hay un bebé llorando Un último amigo ¿Por qué están todos llorando? ¿Cómo que estás jugando metro? Sí señor Sí señor Ok La munición es la moneda Claro Funcionan como moneda ¿No? Buenas ¿Cómo estás? Si es la moneda ¿No? Las balas Claro Es verdad Vamos Ah estamos en el hospital Por eso están todos llorando Claro Tiene sentido No hay nada más ruso De usar balas Como moneda Buenas Creo que me llamo Arti Vamos ¿Cómo están los hermosos? No hay mucho mejor Dos murieron esta mañana Los oscuros Los oscuros Los oscuros Los oscuros Los oscuros Gloria Artroska ¿Hacemos algo? ¿Hacemos algo? A ver Es Hunter Mutants don't knock first Open the damn gate ¿Cuándo se ve? Manero Y son un disfrute Cuatro de la cutscene Son un disfrute No Qué épica La entrada del chaboniste No Man Qué épica Que sos el Master Chief Vuelve Vengan al exhibición Hunter Gracias Ahora acercan Cómo te abone ¿Qué es lo hijo de verdad? ¡Chau! ¡Chau! ¡Tenido! ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué pasa ¿Qué pasa en el mundo dışario these days? No No Much Most de lo que escucho es sobre exhibición y los muertos que infestan tus tonelos Artyom, me conocí a un trader selling old postcards of New York City I thought of your wall These are not the usual mutant creatures pero damela hijo de puta It's the hospital. They smell the blood. It's the hospital. They smell the blood. What? Van a perci por ahí, no? Por la ventilación eso. Ah, por arriba. Todo tuyo, no? Escuchame, las balas son limitadas. Todo tuyo. Tú puedes. Escuchame. Sos el putísimo hunter. ¿Van a quedar cerca de este muchacho? Que tiene un arma mejor que la mía. Mato de una bala. Bien el revolver, eh. Mato de una bala. Hijo de puta, me asustaste. Mato de una bala. Bastante bien. Bastante bien. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me...? Ah, boludo. No lo vi. Quiero que... Quiero aprovechar los NPCs al máximo, boludo. Pégale, pégale. Ahí va. Yo mato a los que están arriba, boludo. Ahí va, ¿ves? No gasté casi nada de balas. Claro, de headshot mato una bala. No. Después queda Rapsoleto, claro. Yo no. Yo no tiro como el Norton a tu robes. Yo dejé que maten ellos. Ahí va. Hay que dejar que es pura lo de las balas. Esa es su arma. Esa es su arma. Esa es lo que hizo que los nuevos solacios corren por los tunnels como ratos. Los oscuros no son simplemente mutantes. Son homo novices. El siguiente paso en la evolución. ¿Has escuchado sobre la survival de los mejores? ¿Sabes lo que? Nos hemos perdido. ¿Qué ha pasado a ti, Alex? Puedes ir como los lombos a la la muerte. Me quedaré con cualquier vida que tengo, con los ojos y los ojos. Y yo voy a tomar más de muchos de tus homo novices conmigo. ¿Crees que eres un viejo caudillo? Tien soldados, entrenados en combate. El cuerpo se rompió. El cerebro se rompió. ¡Destruyó el posto de guardia! Chato al chuto. El hilo de este juego es una masa que le dices. Me llama mucha atención, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo está el carro? Todo lo que sale de Rusia, boludo. Todo lo era ruso, boludo. Si hay algo que saben hacer los rusos de mierda, bueno lo haré, boludo. Me encanta. Siempre muy apocalíptico. Nunca los rusos te hacen un juego cozy de granjitas. No, todo el mundo se va a la mierda. Viste cómo son. Nunca vas a tener un estar de igual y ruso. No. El diablo sabe lo que está pasando ahí, fuera de tu perimetro. Tengo que ir a recuperar la situación. Escucha, Atiom. Si no estoy aquí por la mañana, tienes que ir a la estación de la policía y encontrar un hombre como Miller. Miller, le diga lo que ha sucedido a mí y lo que está estirando en los tunnels norte. Vea esto a Miller, así que sabe que te he enviado. Yo confío en todo en ti, Artiem. No me deshacen. Dale, bro. Te voy a ir a Miller y hablar con Polis. O al revés. Te voy a ir a Polis y hablar con Miller. Ahí va. No importa el costo. Eliminátelo. ¿Entiendes? ¿Vas a jugar a la saga? Vamos a empezar con el 1. Hunter no regresó. Se fue como Terminator y fue una bolida. Ok. Ok, vamos a tirar Poli. No, vamos a Riga. Ok. Cuando recargas tiras todo el cargador. ¿Posta? Eso es una paga. Finalmente. Tomando tu tiempo como usual, ¿eh? All right. Grabar tu arma. Vas a la plataforma. Están esperando por nosotros. Te encuentro ahí. Hey, Artiem. No olvides de nada, ¿eh? Ok. Ah, no funciona así. Ok, ok. Me... Eso de los shooters es muy realista. Hay shooters que lo hacen. Pero me rompen las pelotas. Porque yo disparo dos balas. Tengo un cargado de 30. Disparo dos balas y recargo. Eso. Es un tic. Ok. ¿Pasa algo además de prenderlo y apagar las luces? ¿Algo de loot o algo? No. Ah, esto, mira. ¿Ve lo que les digo? Hay muy poco fob, boludo. Pongo el mouse ahí y no veo eso de ahí. Me gustaría un poco más de fob, la verdad. ¿Puedo tocar ahí? No. El botón rojo lo quiero tocar. ¿Nada más? Vámonos. El tema de los shooters en primera persona. Lo digo esto. Que recién arrancamos. Eh... Me va a dejar muy expuesta mi poca puntería. Mira. Tengo muy buena puntería en los shooters en tercera persona. En primera persona no. No sé por qué. Para que sepan. Cuando me van a errar 37 balas. ¿Dónde te sacaste ese beckle? Lo corté de un ranger por un montón de armas. Te pongo al Fortnite, te juro. Pego unos snipasos que así. Como un chote hiciste. Y de paso juego a un... Juego en primera persona y no pego una. Buenas. Me gusta que vayas caminando y escuches las conversaciones de la gente. Para que no puedo gozar, ¿no? No, un nene. Que ruso que sos, nene. Que está dibujando un alien. Que está dibujando un alien. Que ruso que sos. 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 Me gustaría que tenga subtítulos estas conversaciones también. Pero no las tienen. Así que nada. Si no saben inglés no se van a tener de mucho. Lo puedo poner. Pero creo que los subtítulos son solo de... Subtítulos. Están activados. Pero son solo de lo importante. Las voces están en español. Si, las voces ponen en español. Creo que tengo que salir y me abajo. Para ir a cerrar el diario pulsa M. Mantén pulsa M. Perdón. Decía M. Ah, mira. M. Decía. M decía. Me gustaría poner las voces en ruso la verdad. Cerrame esto. ¿Eso es el diario? A ver. Si, me re gustaría poner las voces en ruso, boludo. Pero bueno. Tengo que salir al menú y me abajo. Acá, mira ahí. Acá, mira ahí. Artyom. Estás teniendo sexo, ¿no? Te pudo tocar la vuelta de la puerta. Estás teniendo sexo. No. 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 Si. Está re mala, puro señor. No. Si. Está re mala, puro señor. Es. Re pesado el arteo me iba tocando todas las puertas, boludo. Ok, dormido. Voy a seguir con la historia, perdón. Perdón, voy a dejar de tocar todas las puertas con un bluetooth Tengo que ir para allá asumo, ¿no? ¿Esto es una tienda? Oh, mirá Personalizar, ¿puedo personalizar mis armas? ¡Qué quilombo! ¿Cuánta gente hablando? ¿Qué es esto? ¡Ah, después pongo la... ¡Mira! ¡Qué piola! Por 25 balas, tengo 33 Mejor no gasto, ¿no? De momento Nada más supongo que van a dar armas mejores Seguro me estoy... Asumo que armería es esto O... 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 Esto es la armería, supongo, ¿no? Sé que me debo estar perdiendo un montón de conversaciones opcionales Pero hay un quilombo que me quiero ir a la mierda Mucha voz, boludo Buenas Sí, por favor Ok Muchas gracias Muchas gracias Claro Si yo pruebo acá el arma, voy a gastar balas, ¿no? Sí, no quiero gastar balas al pedo, ¿no? A ver esta arma No está mal Por acá tenía que ir, ¿no? No, amigo Que feo que sos Mirá, por esta escena está sacada del trailer de Stylker 2 No me jodas Buenas ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Este era el... Hace un rato, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Alex Alex Carlos Hay un rato, ¿no? Todos sabemos que no vamos a hablar No, no, no tengo que ir a la suerte No, no, no tengo que ir a la suerte una vía al metro porque arriba está todo hecho pija supongo que nos van a explicar un poquito qué pasó arriba y asumo que si a menos que haya algo para luchar creo que no podemos ir para aprender ruso pero ese idioma más difícil aprender el ruso es una cara de ruso hermano los baloncitos que mueve esa palanqueta todo chupija toca en qué año estamos a prox el ambiente de interés a claro se llama metro ambiente de interés qué pelotudo no sé si me pondría muy feliz de salir de los túneles claro Dios, claro. ¿Ves? Yo no estaría muy feliz de salir a esta zona. Buenas. Qué buena ambientación. No, en el rojo. Siga viendo nazis en la mil dentro de la puta madre. No, 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 no. Dios, la iluminación, esos efectos de iluminación. ¿De qué año es este juego? ¿Ven ese halo de luz? Está re bien hecho. Si vas a Bariloche, venga, que otro. Ah, fuck, I hate this tunnel. All right, Peter, open the big gate. No point being stuck here forever. ¿Por qué? ¿2014? Sí, bastante bien. Well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. Va a salir todo mal, ¿no? Tenemos que hacer una especie de desvío y va a desear toda la mierda. Asumo que vamos a pegar unos tiros ahora. ¿Cómo que metros mil te tenés no salió en dos mil tiros? Acá, mira, está. Este túnel lo tiene encerrado con una prueba arda metálica. No, no creo que lleguemos bien. Me hace sacar el arma, ¿ok? Si me hace sacar el arma, claramente no va a salir todo bien. ¿Tengo menos balas? ¿No tenía dos cargadores de 30? ¿No tenía dos cargadores de 30? Quizás sí te carga todas las balas. Dios, ¿ves los efectos de la luz con el humus? Se verá bien el juego de mierda. Para ser de amigos. ¿Qué es eso? El arma lo hace más fácil. Veo más sin la luz. ¿Quién está ahí? ¿Puedes escucharlos ¿Quién está hablando? ¿Qué? Es una anomalía de talca, boludo. ¿Qué? Ah, esos son los oscuros, ¿no? Los homo no us. La nueva raza de superhumanos. ¿Qué tienen la fuerza, boludo? ¿Qué es lo que te digo, boludo? Siempre tiene que ser radiación, bichos de mierda. Hágame un jueguito de granja, ruso de lorto. A ver. Está bien, gente. Se están durmiendo la siesta, no se preocupe. Ya se, vino la luz mala y me despertó. No durmió todo, boludo. Vienen los pichichos. El juego de granja sobre y bajo tierra porque afuera hay radiación. ¡Ah! ¿Tengo que dispararles? Sí, le tengo que disparar. Acá yo digo, quiero agarrar. Pero ¿cuántas balas aguanta esta gente? Pará, pipí, arrancamos. Me quedé sin balas ya. 80 balas le metí al hijo de puta. Gracias. 80 balas le metí con el porón, con no se mueren los bichos de mierda. Le voy a disparar su elemento a los que están arriba. ¿Tengo malas infinitas? Ah, no. Las pelotas tengo que verlas infinitas. Dios. Que buena multidida, pena. Pero pedalea más rápido, pipí. ¿Quieres ayudar, pipí? De parte, te da cita. De parte, te da cita. ¡Corre! 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 ¡Chequené mi haré a mí! ¡Jos! ¡Ruso! Ok. WTF. Llevamos bien arriba. ¡Toman vodka! Llegamos bien. Gracias mamá, está muy bien. ¡Salud! Me encantaría acompañarte. Tengo mate pero está frío. Fue un poco de jugo. Salud, gente. ¿Qué onda la lumanía esa de la luz, boludo? ¿Qué hace frío por eso tomamos vodka? ¿Qué onda la lumanía esa de la luz, boludo? ¿Qué hace frío por eso tomamos vodka? ¿Qué onda la lumanía esa de la luz, boludo? ¿Qué hace frío por eso tomamos vodka? ¿Qué hace frío por eso tomamos vodka? No, no, eso no era. Otra cultura. ¡Farío también! Ah, bueno, gracias. Pero, pero agarra... Pero quiero agarrar munición. Artyom. ¿Me dejas agarrar munición, por favor? ¿Qué mierda? ¿Ves a ver si ese chrumpo vodka le ha caído? ¿Ah? Ok, tenemos que ver eso. Para nuestra suerte. Y... Por favor, ven de nuevo. A tu ayuda. Salud. Me gustaría agarrar las balas. Las voy a agarrar, ¿no? Hay un cuaderno ahí, mira. Hay un cuaderno ahí. Hay un cuaderno ahí. Que voy a agarrar. Dame las balas, por favor. Muchas gracias. Hay un cuaderno, hagamos yo. Que no voy a... Asumo que esto tab, claro. Esto es lore, ¿no? Esto es lore. Este lore seguramente es importante. Eh... Habría que leerlo. Claro. ¿Puedo robar el arma? No, no. Parece una... Una Pepe 90, parece. ¿Hay más cosas que puedo robar? Mirá. Esa era la... Esa era la propina de alien, ¿no? Ok. Mirá, más balas. Perfecto, vámonos. Dica. No. ¿Brotas bien? Sí. Dame un segundo y quiero investigar. Dame un segundo. ¿Me dijo que era lindo el nene? El nene me dijo que... Me acaba de decir el nene que era lindo. Puedo personalizar mis armas. Me podría poner una mira. Un cañón. Ah, no. Esto es para el cañón. Le voy a poner un silenciador. Accesorios. Dicipador de calor y culata. Le voy a poner una mira reflex. de momento prefiero no gastar nada tengo sólo 112 balas y está mintiendo atrevido el nene como así que soy linda le saco 15 años a vos que te compro a vos te compro munición a mirar le puedo comprar munición para mis armas fusil de asalto pistola y perdigón para la escopeta la escopeta me gustó la escopeta de 1 2 de un tiro de un tiro mataba yo ya tengo 20 en el juego no la escopeta de un tiro bien dado mataba a los bichitos el fusil no tengo balas debería comprar supongo comprar 10 10 que compró por 10 10 balas es un 10 por 10 a por 10 compro un cargador entero que son 30 ok me resto que un poco de balas que asumo que voy a pegar bastantes tiros la mente de 25 secundaria a puedes comprar granadas y cuchillos agrojadizos y botiquines que tengo ok granadas no voy a comprar de momento buenas voy a palotear por acá no hay nada de verdad no voy a tirar no voy a salvar las al pedo ok vámonos ahora si asumo que tenemos que ir a la estación voy a un cuerno no en la estación no entonces tenemos que ir para venta al nene cuando querés tranquilito vos eras el nene este es el mismo nene que estaba allá en donde estaba yo rica por acá a donde me vas a guiar al alguien me está buscando no le toca una bala si o si al nene este no sé que van a darle una bala al nene ese me puede estar cagando a ver nene no lo coño vamos por acá por acá algo ok vamos por acá ah le acabo de regalar pensé que era una tienda le acabo de regalar una bala a un chabón bueno la bala que no le di al pendejo te la veas le acabo de regalar una bala al pendejo al señor ese no le quería regalar una bala uy eso el señor le va a dejar más uso ¿de dónde me estoy metiendo? tengo la linterna si me estoy metiendo hay más loot por acá ¿y esto? ok no hay nada bueno me llevo unas balas gratis no hay nada no por acá de verdad ¿se activaste las alertas? no es verdad no hay nada por acá de verdad bueno vámonos eh tengo que ir por acá o por ahí asumo por acá buenas me imagino que estás durmiendo hay una siesta ah no estos son para ok pensé que eran camas no son como distantes de no sé de pochoclo no sé que guardan ahí ah pienso para cerdos de eso no estoy escuchando cerdos claro llegas y magen te estás durmiendo en la siguiente y tienes un chabón cañón pero no claro es un es un son unas estanterías no son camas son cerdos ah no hay gente durmiendo pensé que eran cerdos hay gente roncando puri puri dios que turbio pensé que eran cerdos boludo gente roncando te pido mil disculpas hermana por acá puedo subir no puedo saltar ok me queda por ahí ¿qué acabo de agarrar? ¿qué acabo de agarrar? ¿eran llaves? ¿qué chota acabo de agarrar? me queda ahí por acá nada más listo te agarras si vos sos igual a Hunter tenés el mismo modelaje que Hunter realmente querés saber lo de las ¿qué eran llaves? ¿ves? I need to get to dry station for some business but this rat hole is on lockdown I however know a back way a so called cursed passage the locals are afraid to use ok parece que no me comí una luz pues sí puedo agarrar eso te quería decir que sí le dije que sí le dije que sí no gracias es que he querido muchas gracias por tu por tu miro de mes amigo ahí está te agarrar f5 supongo le dije así no o sea vamos a ir juntos lo acompaño hasta la próxima estación por un túnel trasero y él me regala su vaca no lo veo mal vamos me regala su vaca ok f5 vamos a ver gracias muchas gracias a veces pasa eso con tu viva era eso este camino no me parecía que era algo este camino raro gracias pipi muchas muchas gracias no debe ser twitch que era eso que agarre ese lienzo rojo que era el lienzo rojo que se agarre parecían llaves va hizo ruido de llaves voy a hacer llaves de alguna puertita no abrí un poco evidente tu camino trasero quizás se lo puse arriba ah perdón no llego ah no puedo hacer zoom porque si te aburro se me minimiza el juego tenés mi permiso para para copi-pastear el mismo mensaje era un poco evidente de tu camino trasero o sea protegido por un ok protegido por un cacho de madera no te invito a copado te va a regalar acá ah no me vas a hacer ok ok bueno nos estamos entrando en túneles fantasmas llenos de bichos turbios con un señor que se llama Bourbon esto va a salir joya vana rusa Bourbon es un nombre normal ok ok colino bros visualmente visualmente la ambientación ¿a qué le disparas? ambientación voló re bien hecha los túneles todos decaídos la oscuridad Dios brota bien ah se le ve la mitad de la que asquete no me vas a decir que eran llaves me quedé con la duda se abrió una puerta para abrir yo le temo la oscuridad guachito eso no es el piso baby no sé a mí bastante miedo me está dando ese ruido como para de ser bullshit ¿hay algo para lutear por acá? me da miedo alejarme del señor esto yo para acá lo descubro dos pero ya me fui ¿no? una rata mira la rata hay que despawniar boludo bueno mira ahí me hace el rastro el juego ok 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 es algún coleccionable o algo así eh no sé que iba las agarré pero arriba las joyas no las vi me apareció el HUD bandidos ok encima de bicho tengo que cagarnos y tiros con Hunter me encanta eh ah si son llaves es una llave Dios de las moscas es una llave mirá hoy hay otra hoy hay otra es algún coleccionable supongo ok vamos a un sigilo eh un cuchillo vamos a un sigilo lo salto lo salto vamos a cagar con el rifle con el rifle supongo nos vamos a cagar a tiro no no fue muy bueno en sigilo no fue muy bueno en sigilo claramente Dios no lo veo creo que es así creo que es ese si tiene pinta si tiene pinta que hay muchas cosas que hay muchas cosas que te perdes fácil ese es el mío ok quien lutea los cuerpos porque las balas son importantísimas claramente ah mirá eso tiene una mejora no es mi escopeta pero con una culata puede ser o mi cul ah no mi escopeta también tiene una culata ok pero tiene pinta que claro lo que es un accesorio te lo marcan amarillo tiene pinta eso está bueno vamos a lutear eso se prendió fuego ¿por qué se prendió fuego ese? estás disparando tu dinero ay ¿cómo cambió eso? no quiero disparar mi dinero what? por eso se prendió fuego ¿cómo lo cambio? what the fuck ¿puedes disparar las balas? puedes disparar tu dinero y eso prende fuego chabón no sé cómo cambiarlo lo quiero cambiar ah me tengo apretada la guerra ahí va mirá tengo 70 balas normales o 104 de de las balas que se venden qué locura y prende fuego eso está bueno para mí me bancaste un segundo de luteo tengo clara está claro que las balas son importantes ok vamos famoso plato plomo qué piola boludo ok vamos ahora sí te sigo ¿no? ¿voy yo? bueno voy yo eso era una cabeza ¿no? sí asumo que de un headshot matás boom asumo que de un headshot matás ¿no? un headshot bien puesto ahora el ejército penetrantes incendiarias ¿ves? hay cambio de vuelta no quiero usar esas quiero usar estas ok voy a tener que estar atento a eso porque se ve que es muy fácil cambiar de tipo de bala vamos hace un sonido diferente cuando me pegás en la cabeza ah eso está bueno mirá cafecito no saltó la alarma ¿por qué también donaste un cafecito y no saltó la alarma? ¿qué le pasa a las alarmas hoy? ¿qué le pasa a las alarmas? chicas querido muchas gracias no anda nada me voy a pegar un tiro gracias por los 7 segundo cafecito al cafecho al cafecho Dios ¿cómo me costó eso? claro segundo pero estás 1300 cafecitos y después gracias por los 6 si no sé que le pasa a las alarmas muchas gracias muchas gracias de verdad ok ok no te preocupes me cae bien burbón escupado bro eso fue un pichicho grande eso fue ruido de pichicho burbón eso fue ruido de pichicho los pichichos a los bichos esos feos los voy a pegar con la escopeta me parece me da la sensación de que pegan mejor la escopeta a los monstruos ¿cómo se llaman los monstruos? morí de segundo más cara de gas ok ¿elgo de loot? si mira ah tiene tiempo la máscara ¿vieron? la máscara de gas 7 minutos y medio decía joder puta que se escuchó arriba mía bien que bueno soy parando pero mata a ellos pipi ¿cómo cuesta? a ver pifio a la piedra de pesetas y indicaba tu skill como cazador ya te digo soy mejor disparando en el juego de tercera persona en el de primera igual el fob me está matando en este juego ese sonido de tensión la puta madre ah podés disparar con los dos botones yo fui a apuntar claro mirá si tocas tanto el click izquierdo como el click derecho disparás que piola para flaco para flaco para flaco para flaco para un poco para un poco para un poco como me culo con la H me sumo como me culo con la Q dios que difícil que es apuntar con esta escopeta yo fui a apuntar con el click izquierdo y disparé con un cañón ah no disparar a dos balas con ese click click derecho pegar los dos tiros click izquierdo pegarla a uno me gusta a un cañón un cañón con el cañón y un cañón están buscando los bandidos Uff Pah Pah Pah, 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 pah Ya está, eh Buron Ya no podemos ir No La Q de curar, claro Y, ah ¿En qué momento bajaste ahí, papi? No te vi Hay más loot, ¿no? Bro Claro, sí pega los dos tiros de una Está bueno El tema es que si arras una bala Me cagaste Esto no se puede lootear, ok Cara, más potencia con un solo Recargá tu linterna, me mataste ¿Cómo recargo una linterna? Mantengo, si mantengo la F Ah, tenés que recargar la putzísima linterna Ah, este juego está bueno Este juego está bueno Cuando quieras Cuando quieras Tres horas para avanzar Sí, papi Si te quedaste parado tres horas ahí Claro que se iba a caer Interna pedal, boludo Mecánica rusa, es literal Es muy Stalker esto Es muy Stalker Eso es una escopeta con Tiene culata y tiene Poronguito abajo Es mejor que la mía, asumo Porque tiene lo que tiene la mía Más El otro cosito abajo Así que me quedo con esta Me gusta Vamos ¿Dónde estás, burbón? Burrón, mi compinche no te vayas sin mí, por favor Quiero ver si hay loot por acá ¿No puedo subir? Qué pena Burrón querido, dame un segundo Ok, vámonos, burrón Como que Como que la actuación de doblaje No fue de la mano del movimiento del personaje Es como O no O no Un bloqueo Irregulado las manos Bueno, eso no lo mató A ver, es una escopeta Debería darle pegado más cerca Dale, flanco, matalo Ok Hostia, no me he dejado Tu compa se llama boludón Burrón, boludo, burrón Pobrecito Hay cosas para acá ¿Por qué? Esas zonas como de escuras Me quedé con la duda De saber qué son esos listones No son coleccionales Parte del equipo de Stalker Trabajo en este juego ¿Este juego es anterior O es posterior a Stalker? ¿No? Stalker es más viejo me parece Se ve bastante más modernizado Esto que Stalker Dame un segundo, burrón Boludo, se va a hacer mí el burrón Dios Yo no me metería en ese lago tóxico verde Con hongos verdes raros Succa, hijo ¿De qué cuerpo? Ah, mierda No, hermano Estoy re flasheando Escuchame, burrón Estoy flasheando mal, amigo Burrón, estoy flasheando mal Estoy teniendo unos delirios místicos Acabo de verte Atravesando una puerta Necesito que me hace una mano, burrón Porque Burrón, dame una mano Estoy mal viajando Burrón, me comí uno de esos hongos ¿Viste esos hongos verdes, burrón? Burrón, me comí un hongo verde Por favor, dame una mano Deja de pasar, burrón Te voy a venir a lubricar, le dice Dios Dios No No mezcles el paracetamol con vodka Me acaba de agarrar la mano negra Si, las cantaste vos, hermano Dios Que mal viaje, boludo No, pichichos Ah, pero creo que están atrás Que mal viaje, boludo Esos flashes mentales Mirá, boludo ¿Qué son esos listoncitos rojos? Lo quiero agarrar Mi alma de coleccionista me hace agarrar Me asusté, boludo Quiero agarrar esos listoncitos rojos No sé qué son Dios, los mal viajes, boludo ¿Será que se están comunicando conmigo Los 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 homonobus Los oscuros se están comunicando conmigo Por algún motivo Ahora soy inmune No sabemos por qué Soy inmune A los A las anomalías Entonces a lo mejor se están comunicando conmigo Ahí no me toca Claramente Por algún Por algún motivo U otro Che, me estoy llenando de granadas Y no sé cómo tirarlas Asumo con la G Pero me da un poco de miedo Con el TAB Sí, con el TAB habría esto Puedo cambiar entre esto y esto Porque estos son granadas incendiarias Estos cuchillos de arrojadizos Pero no sé con qué teclas tiro Con el 4 ¿Con la G? No ¿Con el botón central? No Eh ¿Té? Creo que acabo de cambiar de No, con la F es la linterna Eh El mercado ¿Qué mercado, Pepe? Pepehawk Creo que nos van a comer acá Esos amigos que ves Están acá con nosotros En la habitación Burro Ah, mira Arteón Arteón No, son re monos Los chabones Es tuyo ese, ¿no? Es todo tuyo Si le pegás al bicho Mejor Pero ¿Cuántas balas aguantan Estos chabones, boludo? ¿Cuántas balas aguantan? Ah, la escopeta los one shotea Ah, pero con el rifle No los matás, chavo No los matás Lo tendría para más cerca No los matás gracias ya está Dios mío no, este rifle nos pide una mierda ¡Michálec! ¡Michelević! ¡Vin alabora! ¿Los escuchan este voz? ¡Sendemos buenos misos! Los pervenos τete vervil! ¡No, no te vas a burlar, lios! Tenemos un poco de trabajo para terminar, luego nos vuelve a ti. ¿Recuerdas de donde deberías esperar a mí? ¡Alaro! que hiciste mal burrón, te mandaste una caga viejo de puta nos van a meter presos burrón por tu culpa nos van a meter presos te llaman con todo el mundo sos un banana burrón es reino de infraestructura de los metros rusos bueno a ver, es dentro de 10 años esto dios, para 2033 faltan 10 años chabón yo entro con el arma bueno, yo entro con el arma claro el culo te llueve, te regalaste, que pelotudo claro, el burrón debía plata boludo este burrón me la puedo sacar? me la acabo de poner, me la quería sacar bueno, no importa viejo borracho, ese se llama burrón boludo te van a cagar a palo burro, te van a llevar un cuartucho y te van a cagar a palo ¿sabes quién soy? mirá, 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 mirá mirá, mirá ok, estos dos pueden pasar qué ojos lindos de tener qué ojos lindos de tener no, nene, la pared no, después lo vas a limpiar o eso, lo vas a limpiar o eso, no lo vas a limpiar o eso, me quiero sacar la máscara, digo me dijo tengo 5 minutos, supongo que no tengo realmente 5 minutos, no puedo esperar un ratito, pero carajo, sacate la máscara de la concha ese está drogado borrón, caíjole mirá perfecto, vámonos mantenía G ahí va, dios, cómo me cuesta ahora no me deja prender interna, pero bueno, se ve todavía pero eso es bueno ¿es acuerdo? scripture guapa gracias llave me dijo que tengo que comprar unos filtros, no? Vos vendes algo, pepe Te acabo de comprar un vaso de vodka, ¿no? Te acabo de comprar un vaso de vodka Cerrime, hijo de puta Hijo de puta, me dio un saco la botella antes de servirme A tu salud A su salud, gente Me están acompañando con el trago No Estás bien, hermano Ah, era fuerte el bourbon, chabón Uh, el pedo que manejo No sabes el pedo que estoy manejando, hermano No, el pedo que manejo El pedo que manejo ¿Listo? Ya está Era fuerte, era fuerte, pero se le pasó rápido Ah, pensé que era una palabra, o lo que hace más justo Eh, ¿dónde compro filtros? Quiero comprar filtros Me pidió Un bourbon Ah, bueno, me voy a empujar Hanza Munición ¿Balas tengo? Eh, de bala Me voy a comprar un poco más de escopeta, creo que más uso Claramente ¿Puedo salir? Ok ¿Vos me vendés filtros? No Acá compro armas Ah, no, mejora Acá no, quiero mejorar Mis armas, ¿no? ¿Mejoro mis armas? Mira Silenciador ¿Para qué quiero un silenciador? Disipador de calor Su tendencia a sobrecalentarse, claro Una mirilla láser Me Culata ¿Por 40 una culata? Eh Y esto filteando, no me interesa No, filtros ¿Esto? Acabo de pagar para hacer un Acabo de pagar para hacer un desafío No quería hacer esto, boludo Sí, este vendía filtros, ¿no? No quería hacer eso ¿Qué tal? Botiquín, filtros Ah, pero tengo 12 minutos de filtros Bueno, compro un poco más Tengo un montón Ok Eh, vamos a buscar al boludo este Tenía un montón de tiempo de filtro Pero bueno ¿Cómo andas, Jules? Quería Mucha muchacha de ese hecho Ese palabra ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas Te tranquilita Me siento de allí, ¿entiendes? Te tranquilita ¿Dónde estaba acá hasta el boludo este? Te tranquila Te tranquila, ¿che? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿If you don't read me Respond It's Moscow Market Underground Station Strange This is Moscow Metro, over Does anyone read me? ¿Orban? As if you don't know Go up up And get up Oh, me gimme You already paid, Mike No, you didn't pay me Ah, hijo de puta Pobre, tiene una cara de angustiado Una cara de angustiado tiene el pobre Burbon Flaco, ¿vos te paras en la puerta? Yo sé que tiene que salir ¿Qué odias? Yo sé que tiene que salir ahí afuera Joder, hijo de puta Tiene como cara de angustiado, ¿no? Me da un poco de pena Ah, vamos a salir a la putísima superficie ¿Puedo pasar? Vamos a salir a la puti Vamos a salir a la superficie No, Burbon es un montón esto, Burbon Es una banda, Burbon Vamos a salir a... Claro, pasaste toda tu vida Metido en los metros Viviendo allá abajo Vas a ver el cielo por primera vez Que está todo grisio, hecho pija Dios Tengo puesta la máscara, ¿no? Ok Si, acaso afuera van a estar los bichos feos O los que vuelan Miren los que vuelan de la intro ¡Stalkers! ¡Un juego! ¡Un juego! ¡Un juego! O sea que encima de bichos voladores Y perros de mierda Vamos a tener que pegar con Stalkers Me gusta Me gusta el Stalker Es un gran juego ¡Mirá! No sé qué era Pero lo saqué de su sufrimiento, blu Eh... ¿Otra llave roja de estas? Ok Calla digo Manana No es necesario que digas todo lo que luteas Eh... ¿Qué dios ahí? No sé le veo el ratón de acá No soy ruso, no lo voy a mentir Tío, que suena eso, bicho Que feo que sos, hermano No te voy a disparar No, damos uno Nada más Quité, loote, damos uno Dios, se ve lindo el juego Se ve lindo el juego La ambientación es tremenda Sí, yo creo que demonio Le pega bastante bien al bicho ese Welcome home, Artium La ambientación Esto solo me está dando más ganas de jugar al Stalker ¿Cómo que me coges? No me cogiste, hijo de puta Me está dando mucha ganas de jugar al Stalker esto Como rabio, la guía, hijo de puta No me agarraste, me dijiste, me ibas a agarrar No me agarraste O sea, me llené de agua radiación O sea Te mintió el burbón ¿Cuál? Ok Me está diciendo que tengo que ir solo Hay un bicho No, hay un bichito Hay un pichicho volador No quiero ir solo con el pichicho volador Me da miedo De pulsar M para usar la brújula Ah, la niña verde Bueno, la niña verde es el norte Pero tengo que ir para allá, supongo Corre Corre Lo podría matar ni en pedo Lo puedo matar, ¿no? Tiene pinta de que Primero que soy mortal Segundo lo cagaste a tiro Si no se mueve ni en pedo Venga, juega el árbol No, no me a mí me da mucha ganas de jugar al Stalker Esto Porque abajo del metro Dentro de todo Bueno, es muy metro Pero se aliza de superficie El mes que viene Le vamos a estar Esa escopeta Esa escopeta Eso es un botiquín Esa escopeta Tiene Tienen cañón Pero no tiene la culata abajo Me caigo la mía por las dos Agarra el botiquín Debo estar Botiquines llenos Para arriba Por abajo ¿Ese va a mí? Vamos a esperar Para acá abajo ¿Qué llama más? ¿Qué llama más, boludo? No, boludo Le pegué tan No, el escopetazo Que le metí Le metí Adentro de la pared, boludo Me encanta Que no haya judo Ahora que lo pienso El escopetazo Que le metí Mira El pegué tan fuerte Que le metí Adentro de la pared, boludo El metro Los demonios Se pueden matar Pero aguantan demasiado Tiene sentido ¿Eso qué es mi linterna? Claro Lo metí Lo metí Lo metí Entro de la pared, boludo El escopetazo Lo metí Ok, entiendo Que tenemos que subir ¿No? Vamos por acá ¿Qué te pasa? Dios Entra el filtro La linterna Toda la movilidad Ah, usé una de mis llaves rojas Para eso Claro Puede ser Me gusta Sí, entre los filtros La linterna Boludo Hay muchas cosas De las que estar pendiente Bueno, dos Filtro y linterna Pero es suficiente Como para que Maree Ok ¿Cuándo ves David? ¿Te doy un glit? Sí Hasta ahora juegazo El tema de las Ah, mirá Escucho, claro Escucho cuando había vida Más allá de las voces Cada tanto, ¿no? Que pegas un Brote esquizofránico La verdad 10 días Me está dando mucha gana De jugar al Stalker Ok, nada de loot Un saludo Acabo de escuchar un disparo ¿Estoy por acá? ¿Por qué tengo que ir por acá? Se acaban de guardar Así que claramente Te voy por acá Ahí quiero ir por acá Primero Ah, estoy escuchando Pichichos, boludo No quiero pelear con pichichos No quiero pelear con pichichos Boludo Sí, le voy a subir Todos mis streamers Con las mamorras ¿Por qué me curaba con la Q? ¿No me curaba? Claramente voy a tener que pelear Mirá ¿Podré pasar en sigilo? Otra vez con el filtro La puta te pregó Podré pasar en sigilo ¿Para dónde chota tengo que ir, no? La sumo para allá ¿Cómo chota paso en sigilo? No sé si quiero ir por acá No sé si te voy por ahí Sí, tiene la pinta que sí No quiero pelear Probablemente tenga que pelear ¿No? No me va a dejar ¿Me dejas pasar de casualidad? Esos feos, ¿eh? Dios Hay una foto, una, viene ahí Dios, qué feo que son esos bichos Se fueron los otros ¿Eso fue un disparo? Eso fue un disparo Estoy seguro que eso fue un disparo Mini spoiler Decir algo al respecto A lo que no quieres pelear No, tranquilo Yo me enteraré O sea, no es que no quiera pelear No me quiero morir Tío, la voz y los niños ¿Yo? ¿Yo? Yo puedo detener Tengo absolutamente cero teorías hasta ahora O sea, sí Hombres de negro Como no hubo gente con Mirá, pulpa Sí, le intenté disparar a un nene Ah, quizás no es la mejor idea Disparar, ¿no? Ahora lo pienso Cara, a lo mejor me acabo de equivocar No debería haber disparado Quería ver si le podía disparar a un nene Pío, me disculpas No sé si fue la mejor idea Ok Sí, hay señores Hay señores de negro Que son homonobus O sea, son humanos evolucionados Supongo que como yo Tendrán que ver O serán inmunes a la radiación Y a las anomalías Yo soy inmune a las anomalías Por algún motivo Ese sonido lo escucho Adelante, ¿verdad? Es la misma alarma de acá Que vos, pichichos Pero más allá de eso Mucho más no me entero hasta ahora Estoy por acá Dios Tendría que ir por acá Muy mal Intentar disparar a un nene Y no lograrlo Ahora yo al nene le di Pasa que, bueno Supongo que era Inmatable No me acuerdo Para dónde me dijo Que tenía que ir El burbón Para allá no llevo Ni en pedo ¿Cuándo sale en sol? Tranquilo A ver, son tres A ver si puedo pasar Tranquilo Si no los cago tiros Son tres, boludo Ese seguramente fue burbón, boludo Ese disparo seguramente fue burbón ¿Cuándo me gusta el pan? Bienvenido Si, si Hasta ahora estoy disfrutando un montón Otra vez Con el filtro La puta madre Vos me dejás Vos no sos pana Ni en pedo Si yo te paso por toda la Mira para allá Para allá Para allá Si, si Para allá Mira, justo ahí Mira ¿Viste? ¿Viste que lo que, boludo Es Cristóbal Colón? Si, si Se mirando Se mirando Se mirando Ok Bueno, acá afuera igual está el putísimo bicho este enorme O sea, el que vuela Que tampoco es muy copado El muchacho Ah, puedo pasar por acá Ok Dios No le voy a disparar a ese bicho porque no lo mato Ese bicho no lo mato Tampoco soy boludo Oh, bruto Tampoco soy boludo Esto lo puedo abrir No Tampoco soy boludo A ese bicho yo no lo mato Con las venjas Bienvenido Ah, pero no le puedo pasar en sigilo No, ves Justo por ahí es donde te voy a bajar ¿Te vas a mover o ¿Cómo hacemos? ¿Cómo ¿Cómo hacemos, muchacho? O sea, te moves vos Te Te disparo ¿Cómo 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 nos manejamos acá? Espero a que se vaya Mi pana ¿Te querés mover? ¿O te paso por al lado? ¿Cuál es, tuto? Las vivencias en el tremor es un tremor Metímele un dedo en la cola, hacha Perdón Perdón No, perdón, 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 perdón Joder, puta, me encaró ¿Qué haces, gordito? Me encaró el hijo de puta Comete a su tradición y yo Ok, creo que estamos bien Ah, no, no es por acá O sí es por acá Parece que no era por acá ¿Por arriba? ¿Para dónde yo te voy a ir? Dale, mi pana, no es tan difícil Lo que te estoy pidiendo No puedo ir por ahí en pedo, ¿no? Perdón, es que tengo un gato Que me está tapando la mitad de la pantalla No, gordito La mitad de la pantalla tapada por el gato Al lado del choque hay una llave Ah, pues está No, mira No me estás encarando a mí, ¿no? Ah, por arriba quizás Ahí va Ok Ojo de puta Mirá Ojo de puta Puta más Esa no la salta de momento Dificultad difícil Tengo un gato en el medio de la pantalla Literal Como una serie Rizotos se llama Me voy a cruzar con gente Muy seguro Abriste la puerta Abriste la puerta Muy tranquilo Teniendo en cuenta Que hay trampas por todos lados Gente, creo que Creo que Creo que hay que ir para allá Muy seguro Abriste la puerta Eso de paro está más cerca ahora No hay mucho más por acá Puedes armar las trampas Ah, puede ser No me fijé, la verdad Como son relativamente fáciles de saltar Y abajo o arriba Abajo Ok Esto no sé si cuenta como el metro Pero sí bajo tierra Y me siento un poco más seguro Acá al menos Ok Una radiación Gente, me estoy mirando mucho Perdón, eh Sí, está lleno de la cara En el por otro lado Me estoy haciendo mucho pi Le pido a mi disculpa Voy a mirar ahora Vengo Me volví Perdón Me estaba haciendo mucho pi Bienvenido Ok Para abajo o para arriba Que quiero investigar todo Pero no sé si No sé muy bien para el otro ir Ok No, era muy difícil Tengo que ir por acá Como me gustaría Que haya un poco más de FOB Te juro ¿Qué es ese? Reloj Oh, este espacio amplio Tiene una pinta de De boss fight Ok Tiene una pinta Boss fight Este espacio amplio Como que en cualquier momento Me aterriza Como que aterriza Uno de esos que vuela No, no te voy Te voy yo Ok Ojo Te va a parecer un bicho volado En cualquier momento Tiene pinta O no Así zona amplia Tiene la pinta Que te va a bajar Un bicho volado Y nos vamos a tener Una boss fight Super épica Vamos Te sigo No ¿No? ¿Me equivocas? ¿Por qué me hayas equivocado? Está ¿Cómo viste? Te fuiste vos A ver Ve lo que te digo Ve lo que te digo ¿Les dije o no les dije? Yo les dije ¿Corremos o qué? ¿O peleamos acá? ¿Les dije o no les dije? ¿Qué raid, bludo? ¿Esta raid? No viene nadie acá El mismo chiste Decía el piloto El mismo chiste Decía el piloto Sí Claramente Esta arma No hace una mía Para los bichos Esto Esta arma No es para esos bichos Va a venir el volador En cualquier momento Pero Pero ¿Dónde? Para ¿No me morí? ¿No me morí? ¿No me morí? Pero para no te voy No sé para dónde ir Burbon ¿Dónde estás? Ah estás allá Burbon Querido Burbon Ayudame No sé Pegó unos tiros Algo Joder Puta Burbon Dame una mano Algo No sé Burbon Pío pío Un poquito Dale Ahorita te pido Burbon Ah Está mirada matando Burbon Joder Puta ¿Dónde estás Burbon? Dios Con asco Mi perra Todo no hay dentro Dios Dios mío Bueno Friends y Burbon Tiene Friends Que Burbon Tenga amigos No quiere decir Que sean amigos De verdad Dejo de decir Me voy a Lópera ¿Cómo a Lópera? Que Burbon Tenga amigos No me dice No es algo positivo Que Burbon Tenga amigos Ah Ok Se viene un poquito De PvP Bueno De PvP De humano Humano Contra humano Un poquito Dejo de ¿Quién está hablando? Si es amigo de Bourbon significa que no es amigo Ok gente Ok gente, misión salvar a Bourbon Che, nos dejó su Aka No, el Aka nos dijo que nos iba a regalar que doy Mira, en frente a mí ¿Me apoyó a la Aka? El sonido de la espina parece el chavo del 8 Puta madre Ah, bien inteligente Artyom, claro Bueno, un poquito más para que se ve en Artyom Me puedo quedar con el Aka de... Qué asco ¿Me puedo quedar con el Aka de...? Uh, puedo quedar con el Aka de Bourbon ¿La pist... ¿Dejo la pistola? Pasa que el subfusil este es un poco poronga Porque solo puedo llevar tres armas Entonces tengo el Aka, tengo la escopeta La escopeta no la voy a dejar ¿Me llevo el subfusil por la pistola o me quedo con la pistola? La pistola está bastante bien Me gusta la pistola Vamos así, con estas tres Yo creo que vamos así, boludo Acabamos de conseguir un Aka Entiendo que tenemos que ir a salvar a Bourbon, ¿no? Ok Los subfusiles usan las mismas balas Sí, pero es una poronga del subfusil Ok, ¿puedo guardar? Acabo de guardar Puede ser que haya acabado de guardar Bueno, estoy parado ahora mismo Es un punto guardado, ¿no? Vamos a una cosa Como primer capítulo lo dejamos acá ¿Qué dicen? Yo recuerdo, yo les digo Este juego lo había jugado Pero jugué poquito De hecho, creo que más o menos lo dejé Justo recién que estaba afuera Si no recuerdo mal No me acordaba un choto tampoco Acabo de conseguir una putísima acá Tenemos que ir a salvar a Bourbon ¿Qué dicen? Como primer capítulo lo dejamos acá ¿Eh? Dos horitas, más o menos Y lo seguimos Me gustó una locura Me gustó muchísimo O sea, creo que lo recordaba Bueno, lo recordaba muy bien La verdad, el juego Pero está igual de bueno De como lo recordaba Así que algo positivo Lo seguimos Mañana Me está gustando una banda Y por hoy vamos cortando Antes de YouTube Chau, suscribanse